Este lunes a las 11 de la mañana se llevará a cabo la presentación de Gabinete de Gobierno, según anunció a través de sus redes sociales el presidente electo Bernardo Arevalo. De esa cuenta hará público los nombres de las personas que integrarán su equipo y lo acompañarán en la toma de poder. Esta presentación se efectuará en el Teatro de Cámara del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Importante mencionar que el pasado 30 de diciembre a través de sus redes sociales, el presidente electo compartía que finalizaba una reunión de trabajo con las personas que conformarán parte de su Gabinete de Gobierno. Bueno, aquí estamos terminando una sesión de trabajo con el Gabinete, ya está completo y estábamos hoy revisando planes e integrando estrategias, ha sido una sesión de trabajo muy buena, así que estamos muy contentos y el 8 de enero vamos a hacer la presentación del Gabinete. Arevalo reiteró que cuenta con la experiencia y conocimientos para darle a Guatemala el respeto que merece frente a todos los países.